Los estragos que las lluvias vienen generando en la sierra podrían replicarse en nuestra provincia, pues según informó el Colegio de Ingenieros de la Libertad, no está preparada para este tipo de fenómenos. Por lo tanto antes la ciudad de Trujillo no necesitaba un sistema de drenaje de toda la ciudad, ahora sí lo necesitamos y hace como tres años o dos años nosotros se lo propusimos, es más, es una de nuestras observaciones, algunas de las obras que tenemos. Porque, claro, muchas de las obras que ustedes se dan cuenta, ahora lo que pasa es que la respuesta de nuestras obras era en el sentido de que eso es muy caro. Según el decano de dicha orden, Marco Cabrera, nuestra ciudad ha crecido sin criterio técnico y que con el paso del tiempo se está activando una bomba de tiempo que yace bajo tierra. De una manera lenta, pero ya tenemos conciencia y todos somos conscientes de que Trujillo ahora es una ciudad que llueve copiosamente, entonces necesitamos drenar las aguas de alguna manera, no se está haciendo. Esperemos que con este alcance, bueno, eso es un tema por el tema de Chaymochi que tiene que ver otro, pero por lo menos lo que usted acaba de decir, necesitamos que la ciudad se acondicione a la realidad, a lo que nos toca vivir ahora. Asegura que el peligro está en Trujillo Distrito y en las zonas periféricas. Hablando del centro, las casonas más antiguas, que por su antigüedad y por su misma construcción, que antes no tenía un estudio técnico, entonces es una zona vulnerable, pero también lo es las casas que se construyen alrededor, digamos de una manera artesanal, sin el estudio de un ingeniero, sin el uso adecuado del acero, sin la mezcla correspondiente de concreto. Sobre el cambio de sentido de los jirones Almagro y Orbegoso, aseguró que aún no recibe el estudio técnico por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Dicen, el decano no quiere declarar contra alguna autoridad, no, no es que no quiera declarar contra alguna autoridad, sino que yo voy a declarar siempre en temas, con las herramientas, con las pruebas, con las evidencias, pero en base a estudios. ¿Técnicamente qué dice? Por eso le digo, nosotros, en principio nosotros no hemos hecho un estudio técnico. Gracias.